Para inventar a Dios, nuestra palabra busca, dentro del pecho, su propia semejanza, y no la encuentra. Como las olas de la mar tranquila, una tras otra, iguales, quieren la exactitud de lo infinito, medir al par que cantan. Y su nombre sin letras, escrito a cada instante por la espuma, se borra a cada instante, vecido por la música del agua, y un eco queda solo en las orillas. ¡Qué número infinito nos cuenta el corazón! Cada latido, otra vez es más dulce, y otra, y otra, otra vez ciegamente desde dentro va a pronunciar su nombre, y otra vez se ensombrece el pensamiento, y la voz no la encuentra, dentro del pecho está, tus hijos somos, aunque jamás sepamos decirte la palabra exacta y tuya, que repite en el alma el dulce y fijo girar de las estrellas.